En España actualmente la cronicidad se está convirtiendo en un problema para el Sistema Nacional de Salud, debido al alto costo que tienen las enfermedades crónicas dentro del Sistema Nacional de Salud. Entonces, desde las organizaciones de pacientes, el foro de pacientes, se busca empoderar, formar e informar a los pacientes. Hasta ahora veníamos utilizando los métodos clásicos, con jornadas informativas, jornadas formativas, publicaciones de diverso ámbito y en diversos sitios, y las campañas de sensibilización en calle. Pero hoy en día ya tenemos lo que son las herramientas 2.0, que son muy necesarias, por el punto en el que a día de hoy casi todo el mundo utiliza las redes sociales, utiliza el ordenador para buscar en Google, en Internet. Entonces es fundamental tener un buen trabajo en lo que es el ámbito 2.0, tener un buen soporte en redes sociales, tener webs que te avalen y con información validada, crear cursos online donde el paciente desde su casa pueda informarse y formarse correctamente sobre su enfermedad, para luego tener una mayor adherencia, lograr un beneficio para todos, no solo para el paciente, es un beneficio para el sistema en general. La información debe ser brindada por las organizaciones de pacientes, pero no solo por las organizaciones de pacientes. Creo que en este trabajo debemos de involucrarnos todos los estamentos, o sea, desde la propia administración a la inversión privada, periodistas, etc., etc., para dar una información validada y válida para los pacientes. Es muy importante. Se está consiguiendo poco a poco que el paciente no sea el centro del sistema, sino que gire con el sistema y que esté en las tomas de decisiones, que es lo importante. Porque al final el paciente es el último usuario, es al que se le están brindando los servicios. Entonces, si hacemos las cosas para el paciente, pero sin el paciente, realmente no estamos cubriendo todas las necesidades del paciente. Entonces es muy importante que se pueda integrar al paciente dentro de todos los foros donde se toman las decisiones. Es ser uno más dentro del sistema. El paciente por sí mismo ya tiene un talento. Yo siempre digo que somos como superhéroes. Lo que tienes que aprender es a manejar ese talento para tú expresar correctamente tus necesidades en esos foros donde se toman las decisiones. O sea, tener el poder tú sobre tu propia enfermedad y el conocimiento para poder expresar todo lo que necesitas. Los smartphones están triunfando. Una app que puedes llevar en tu bolso y que te puede ayudar a llevar tu enfermedad de una forma mucho mejor en cuanto a que puedes tener un control sobre ella y puedes tener muchas facilidades, incluso con gamificación dentro de las apps, que puede favorecer el que el propio paciente juegue. Una aplicación de salud yo creo que debe de ser sencilla de utilizar para que tenga un amplio público al que pueda ser válida o útil y que tenga cosas que, o sea, algo que llame la atención aparte, como puede ser la gamificación, ¿no? El poner unos retos dentro de la propia app para que el paciente tenga adherencia a la propia app y que esa propia adherencia a la app le ayude a tener adherencia en su tratamiento y en su cuidado o autocuidado de su enfermedad. Gracias.